Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 31 del libro de matemáticas de tercer grado titulado con el metro, en pareja realicen lo que se solicita Número 1, elaboren tiras de papel de un metro, medio metro, un cuarto de metro y un octavo de metro utilicen los materiales que se les proporcionaron para llevar a cabo este ejercicio pide ayuda de tus familiares Vas a hacer una tira de papel de un metro, otra de medio metro, otra de un cuarto de metro y otra de un octavo de metro Vas a necesitar varias Número 2, en grupos expliquen cómo construyeron cada una de las tiras con las medidas indicadas Escribe en tu cuaderno cómo fue que realizaste las tiras de papel En equipos utilicen las tiras para hacer lo siguiente Inciso A, ¿cuánto creen que mide la orilla del salón? Ya que no nos encontramos en la escuela, puedes utilizar una pared de tu casa para realizar el ejercicio En el inciso A, escribe cuánto crees que mida Inciso B, usen las tiras para medirla y anoten el resultado Con las tiras que realizaste, comprueba si tus estimaciones fueran correctas y anota tu resultado Inciso C, busquen dentro o fuera del salón algo que mida más de 4 metros, pero menos de 5 Anoten qué midieron y su medida Puedes utilizar alguna pared que tenga más de 4 metros, pero menos de 5 Y anota la medida que obtuvieron Es momento de realizar el ejercicio Pausa el video y realiza los ejercicios Ahora que ya realizaste los ejercicios, es momento de verificar tus resultados Para realizar el ejercicio puedes ayudarte de un metro y utilizarlo de guía para realizar las medidas correspondientes La primera tira de papel que haremos tiene que medir un metro Para la segunda tira nos pide medio metro, así que tiene que medir la mitad de la tira de un metro Si mides con un metro debe llegar hasta el 5 Para hacer la tira de un cuarto podemos medir la mitad de un medio o medir hasta el 2.5 Y para realizar un octavo debemos medir la mitad de un cuarto o medir hasta el 1.2 Vas a necesitar varias tiras para realizar las mediciones Vamos a las preguntas ¿Cuánto creen que mide a la orilla del piso del salón? Yo creo que puede medir 4 metros y medio Aquí nos están preguntando lo que creemos, así que no tiene que ser exacto Solo nos piden una estimación Inciso B Usen las tiras para medirlas y anoten el resultado Este es solo un ejemplo, aquí nos pueden dar resultados distintos a todos Pero para que veas cómo se puede realizar Primero vamos a utilizar las tiras de metro Aquí vamos a colocar una tira, luego otra tira de un metro Y aún cabe otra tira de un metro Y para el pedazo que nos hizo falta podemos colocar una tira de un cuarto Entonces en total obtuvimos 3 metros y un cuarto de metro Inciso C Con 3 cuartos Y listo, terminamos Espero que este video te ayude un poco Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte Dale like y suscríbete y saludos